Nena, te necesito. Acaba con este dolor. Nena, estoy aquí. ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Aquí está el Tito Andrew para traeros la secuela de opiniones impopulares del mundo de las muñecas. Lo dije en un post de estos de la comunidad, pero tengo entendido que YouTube pasa olímpicamente de esa sección, no sé entonces para qué la pone, y muchísimos de vosotros no habréis llegado a verla. No contesté a la mayoría de los comentarios en el primer vídeo de opiniones impopulares porque mi idea es recolectar aquellas más interesantes que habéis dejado vosotros en los comentarios y crear un vídeo en el que comentemos y debatamos si esas opiniones son impopulares, si son populares o si estoy de acuerdo o no con esas opiniones que me habéis dejado en los comentarios. Así que haré tanto una recopilación de aquellos comentarios como los comentarios que me dejéis en este vídeo. Por lo tanto, no hace falta que repitáis las mismas opiniones impopulares que me dejáis en el primer vídeo y si se os ocurren nuevas o a raíz de este vídeo decís ¡Oh, pues mira, tengo una opinión que creo que es impopular acerca de este tema que estás hablando! Me lo dejáis en los comentarios y puede que salgan en ese vídeo que menciono. Sin más, vamos a meter la intro y vamos a ver otras 5 opiniones impopulares del mundo de las muñecas. Recordando así rápidamente una opinión impopular es aquella opinión que tienes tú pero que parece que la mayoría de, en este caso los coleccionistas de muñecas, no piensan de la misma manera que tú. Por lo tanto, vamos a comenzar con mi primera opinión impopular. Creo que la idea del reboot de Monster High no era tan mala. Dejadme que me explique. Creo que la franquicia cuando decidieron hacer el reboot ya estaba un poco rutinaria, estaba un poco sosaina y lo que nos traían al mercado creo que hacía falta como un lavado de cara. Y traerla pues refrescada, renovada al año 2016, actualizada a la época en la que decidieron hacer el reboot. No obstante, sí que estoy de acuerdo con todos los que pensamos que el reboot fue una cagada. Pero básicamente no creo que la idea en sí de partir desde cero de nuevo fuera mala. Lo que estuvo mal fue primero la calidad que no le pusieron a esas muñecas. La falta de calidad, la falta de diseño, la falta de detalles que presentaban las muñecas y que obviamente contrastaban un montón con toda la calidad y todos los detalles que tuvimos en la primera ronda o la primera etapa de las Monster Highs. Ojo, no estoy diciendo que sean las muñecas más detalladas, pero obviamente se veía mucho la diferencia entre las muñecas de la primera etapa con las muñecas del reboot. Por otro lado, hay líneas como por ejemplo Steve Wrecked esta, que es la de la playa, ¿no? La rollo pirata. Creo que estaba muy guay. Creo que los diseños son una pasada, pero como digo, la cagaron por ejemplo poniéndole los guantes esculpidos o poniendo ciertos detalles que pudieron hacer de forma más elaborada y traernos unas muñecas mucho más potentes. Pero creo que tanto la idea como lo que es todo lo que conllevó el reboot estaba bastante bien pensado. Y si no mirad por ejemplo lo que es la película, que pasó de ser una animación que yo personalmente no disfruto para nada con esos peinados, esos pelos que parecen como vasijas pulidas, se veían rarísimos y creo que la animación y lo que es la película están bastante bien. Lo único que yo creo que pudieron haberse ahorrado el quitar a Gulia de la historia. Pero me da a mí la impresión de que si el reboot hubiera funcionado la hubieran traído próximamente a lo mejor en su propia película. Aún así, en líneas generales, creo que el reboot de Monster High era necesario, pero también considero que no lo hicieron de la manera que había que hacerlo. Por otro lado, y mi segunda opinión impopular, es que creo que la etapa de las Brad del 2010 es sin duda la peor de toda la franquicia. Y dejadme explicaros por qué. Muchísimas personas consideran que es la del 2015, porque para ellos perdió la esencia, porque consideran que la esencia de las Brad son muñecas que son como perras, como putonas, en plan chicas descaradas, que visten con ropa... ¡Obstena! Yo nunca las he visto así. Tampoco estoy de acuerdo con esta imagen que se le quiere atribuir a las Brad de que son muñecas perras, que son muñecas, digamos, sexys, atrevidas, en plan, obstenas, provocativas. No, nunca las he visto de esa manera, nunca he sexualizado a mis muñecas, y en el caso de las Brad yo crecí jugando con ellas y en ningún momento las vi como ese tipo de chica o ese tipo de adolescente. Creo que hoy en día en la actualidad el equipo que lleva el Instagram de las Brad las ha querido poner de esa manera y en general creo que también MGA las está potenciando hacia ese estilo, hacia ese rollo sassy, ese rollo pícaro, ese rollo descarado, cuando para mí en el año del 2001 cuando salieron eran unas muñecas totalmente inocentes. Inocentes no me refiero a que eran infantiles, sino en el sentido de que eran adolescentes normales. Y considero que hoy en día, como se lleva este estilo de ser una perra y de ser una bitch y oh, Dios mío, soy una reina, mi siela y todo esto, ese tipo de actitud puede quedar bien en redes sociales, puede quedar bien en vídeos de YouTube, puede quedar bien en un reality show como puede ser RuPaul Drag Race y yo soy el primero que disfruta de ese tipo de actitud y personalidad. Pero en la vida real, tú 24 horas no puedes ser una perra, porque las perras acaban solas. A lo que me refiero con todo esto es que para mí nunca las Brad fueron de ese tipo de chica, más que nada porque en lo que son las películas y en la serie y en el videojuego no son de esa actitud, no tienen ese estilo, no tienen ese rollo. Sí que ahora creo que al modernizarlas y actualizarlas, pues pega que tengan ese estilo. No os voy a engañar, tiene pinta. Pero yo, por ejemplo, nunca las había conectado, por ejemplo, al reggaetón y hoy en día es súper fácil conectarlas al reggaetón porque las propias redes sociales oficiales de lo que es la compañía, de la franquicia, las están potenciando hacia ese lado. Con esto quiero decir que me estoy enrollando, que las del 2015 fueron como una decepción para muchísimas personas que tenían en su mente que las Brad eran de ese estilo. Para mí las del 2015 estaban bien. Creo que llegaron en un punto en el que las muñecas querían volver a ser infantiles. Estábamos como distanciándonos mucho de ese look infantil, de esos típicos juguetes que los padres más sosos, aburridos, carcas, asquerosos, no voy a decir más, quieren ver en sus hijos, ¿no? No entiendo por qué, pero los padres quieren ver que sus hijos jueguen con muñecas que sean todo arcoíris y unicornios y brillitos y las faldas pues deben ser hasta los tobillos porque si no eres una puta al parecer. Pero para mí tenían todavía lo que era la esencia de las Brad. Para mí la esencia de las Brad son muñecas desproporcionadas que siguen a la moda y sobre todo que representan la moda actual, del momento, ¿vale? Esto es algo que quiero recalcar porque para mí las del 2015 sí que llevaban la moda del momento. ¿Qué pasa con las del 2010? ¿Por qué considero que son las peores? Primero porque están, como digo, siempre están actualizadas a la moda. Y la moda del 2010 para mí es una de las peores. La del 2000 aún la aguanto, pero cuando nos vamos acercando al año 2010 sacan cosas que me parecen horribles. Creo, creo, esta es mi opinión, que la ropa de las muñecas Brad durante la etapa del 2010 era muy pobre. Perdía totalmente lo que era ese rollazo y ese estilo más descarado que tenían tanto en la línea del 2001 como en la línea del 2015. Pero es que aún encima las hicieron más esbeltas, ¿vale? Los pies más chiquititos, las caras eran muy diferentes para lo que para mí debería de ser las Brad y remataron todo esto con un pelo de mierda que no se puede ni utilizar ni reparar. Así que todo esto junto hace que para mí la etapa del 2010 sea la peor etapa de las Brad. Mi opinión impopular número 3 es que una muñeca no es mejor porque esté articulada y esto también va arraigado a lo que son las muñecas Brad. Yo siempre he crecido jugando con muñecas que no eran articuladas. Personalmente creo que una muñeca, por mucha articulación que tenga, si después no es atractiva, no es bonita, no tiene calidad en el pelo, no tiene calidad en la ropa o no tiene calidad en el propio plástico del cuerpo, es una muñeca que no merece la pena. ¿De qué te sirve que una muñeca pueda hacer así con la mano si después el resto de la muñeca es una porquería? En el caso de las Brad, el cuerpo tiene los 5 puntos de articulación con el clic en lo que es la rodilla. Bueno, y podemos decir que los zapatos se pueden rotar de un lado para otro, pero nunca he considerado eso una articulación realmente. Pero tiene peso, tiene calidad, que es lo que les pasa a las Barbies retro, a las Barbies vintage, que tienen un peso y un plástico de calidad. ¿Qué les pasa a las Barbies fashionistas? Que no tienen esa calidad, tienen un cuerpo totalmente tieso, un cuerpo que es ligero, que no tiene peso, que no tiene calidad. Es un plástico que está muy finito y que además tienen unas poses súper estáticas que no te permiten darle como unas poses realistas o unos movimientos que tú harías de manera cotidiana a la hora de jugar con las muñecas. Pero quiero dejar claro que todo este rollo de que, ¡ay! Estas muñecas son perfectas, lo único que le falta es que sean articuladas. Yo no compro eso. Lo siento, no estoy de acuerdo. Creo que una muñeca es más que se puede articular o no. Si no fijaros en las Barbies, yo creo que todos los de aquí o la mayoría hemos crecido con muñecas que no tenían más allá de los 5 puntos de articulación y hemos jugado y hemos disfrutado de ellas un montón. De hecho, yo creo que se puede disfrutar muchísimo más con una muñeca, por ejemplo, con una Barbie de los 80 o de los 90, que con una Barbie actual, por muy articulada que sea. Entonces, sí, valoro que una muñeca sea articulada y está bastante bien si el resto de los elementos de la muñeca presentan una calidad al igual que lo que es la articulación. Pero no considero que la articulación sea algo vital para decir que una muñeca no es perfecta. Es decir, yo cuando me decís, es que esta muñeca es perfecta, solo que no tiene articulación, entonces no me gusta, no lo entiendo, la verdad, no lo comprendo. Perdonadme. Mi cuarto opinión impopular es que los lotes de muñecas no son siempre una buena opción y yo diría que la mayoría de veces son una mala opción. ¿No os ha pasado que muchas veces veis un lote de muñecas y os gusta una de las 15 muñecas que hay en ese lote? A lo mejor el lote está bastante bien y al final decides comprarlo y te llegan las 15 muñecas a casa. Tú coges lo que es esa muñeca, esa sola muñeca que te interesaba y con esa muñeca te vienen otras 14 muñecas que no te interesan, que no te vas a molestar ni en lavar, que no te vas a molestar en vestir, que las tienes guardadas y que lo que hacen es ocuparte muchísimo espacio y haberte gastado un dinero por una muñeca cuando ahora tienes como 14 que no sabes qué hacer con ellas. Yo personalmente cuando compro un lote, que hace muchísimo que no compro un lote, pero cuando solía comprar un lote yo arreglaba todas y les daba a todas su momento. Pero sí que es verdad que al final siempre hay varias que no te interesan y que al final no les prestas tanta atención. ¿Qué puedes hacer con estas muñecas? Venderlas, pero ya tienes como que estar dedicando tiempo a vender esas muñecas, tienes que dedicar tiempo a arreglar esas muñecas. Y a lo mejor el lote te ha valido 65 euros y puedes conseguir una muñeca que te interesaba por menos precio. No sé, creo que para ciertas ocasiones muy especiales un lote te puede venir de puta madre, pero hay otras ocasiones y yo creo que la mayoría, por lo que veo en YouTube y por lo que veo en mis amigos, considero que cuando compran un lote al final la mayoría de las muñecas, como han comprado el lote por una o dos que les interesaba, acaban en una caja y ni siquiera se toman el tiempo de disfrutar el resto de las muñecas. Y no, cogen la que les interesa y el resto va a una caja o va a lo que es un cajón, o las guardan o simplemente las tiran o sabe Dios lo que hacen con ellas. Y de esto me di cuenta porque hace años, cuando empezaba aquí en YouTube, vi varios vídeos de varios youtubers que cuando enseñaban lo que era su colección, el 50% de su colección eran muñecas desnudas, que todavía estaban sucias, que todavía estaban despeinadas y era porque les gustaba mucho comprar lotes porque las muñecas salían más baratas la unidad y entonces cogían aquellas que les interesaban y el resto las guardaba y después las enseñaba en la colección hechas un asco. No sé hasta qué punto eso es bueno porque estás acumulando muñecas, si lo piensas para ti, como coleccionista estás acumulando muñecas y ocupando un espacio que podían ocupar otras muñecas que te gusten más. Y por otro lado, esas muñecas a lo mejor las valoraba otra persona que no tiene el dinero para comprar todo el lote. Así que bajo mi punto de vista, creo que los lotes están bien en algunas ocasiones, pero en general considero que es mucho mejor la opción de comprar las muñecas individuales. Y hablando de comprar, mi última opinión impopular de este vídeo es que puedes ser coleccionista y no ser rico. Muchísima gente tiene la creencia de que cuando tú eres coleccionista tienes muchísimo dinero, o que tienes un trabajo y que tienes que gastarte todo el dinero del trabajo en las muñecas, porque si no, no puedes llegar a ser un verdadero coleccionista. ¡Patrañas! Una tontería, una tontería como una catedral. Primero, ser coleccionista es coleccionar muñecas. No te dicen cuántas, no te dicen cuáles, no te dicen en qué condiciones tienen que estar tus muñecas, simplemente el poseer muñecas y seguir comprando muñecas o añadiendo muñecas a tu colección. A veces no tienes que comprarlas, a veces te las encuentras en la basura, o te las regala un amigo, o simplemente te las encuentras en un rastro y te valen un euro. Ser coleccionista no está limitado por el dinero. Sí que es verdad que si tienes poco dinero vas a tardar más en aumentar lo que es la colección, pero una colección pueden ser tres muñecas como pueden ser 1.500, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Entonces muchísima gente siempre piensa que por ser coleccionistas y los youtubers aquí de muñecas que mostramos las muñecas que compramos y las muñecas que tenemos, piensan que somos ricos. Yo no tengo trabajo. Yo vivo a costa de YouTube y al mes puedo destinar cierto dinero a comprar muñecas. Muñecas que realmente disfruten, muñecas que me gustan. No todos los coleccionistas tenemos trabajo, no todos los coleccionistas tenemos muchísimo dinero, como 1.200 euros para gastarnos al mes en muñecas y eso no nos hace menos coleccionistas. Creo que cada colección es especial a su modo, cada colección es personal y cada colección se considera una colección en el momento en el que tienes más de una muñeca y que tu intención es seguir acumulando muñecas y consiguiendo muñecas para tu colección personal. Entonces, por favor, todas estas personas que me comentan que parece que no son dignos de ser coleccionistas porque solo tienen 3 o 4 o 5 muñecas, no, tonterías chicos. Disfrutar de vuestra colección, por pequeña que sea, yo de pequeño acumuliqué 8 brats como mucho y no fue hasta que tuve 21 años que empecé a coleccionar y fui aumentando lo que es mi colección. La mayoría de mi colección son muñecas de segunda mano, muñecas que he conseguido en el rastro, muñecas que he conseguido en Wallapop y que son baratitas. Yo en un momento de mi vida tuve una paga semanal que me daba mi madre y eran 10 euros y me gastaba esos 10 euros en muñecas, pero había ocasiones en las que salía por ahí o iba al cine o lo que sea y a lo mejor me compraba una muñeca por 2 euros. Mi intención con esto es deciros, porque no tengáis dinero, estéis en una situación que no seáis los más ricos del mundo o no tengáis un dinero todos los meses, no quiere decir que no seáis coleccionistas dignos o algo por el estilo, porque me parece fatal la gente que coge y dice, es que tú no eres coleccionista porque de esta línea son 6, tú solo tienes 2. Pa' ti, pa' ti, ¿qué tiene que ver eso? Tú coleccionas aquello que te gusta y aquello que te hace feliz y si no puedes comprarlo en este momento, pues ya lo comprarás más adelante. Esto es una opinión que parece que es popular, pero dejan de deciros que no, ¿eh? Así, así de coleccionistas he visto que juzgan y critican a los demás porque a lo mejor, oh, pues tiene las muñecas y no las tiene en primeras condiciones. A mí personalmente me han dicho varias veces en los comentarios que yo le tengo envidia a otras personas porque mis muñecas son de segunda mano y las de esas personas son de primera mano. Valiente gilipollez, pues más disfruto yo arreglando las muñecas y teniéndolas de segunda mano, ¿qué quieres que os diga? Pero eso, como digo, es mi opinión. Me gustaría aprovechar un momento rápidamente para decir una opinión popular para romper rutina y es que mis patrones son los mejores y gracias a ellos tenemos este y muchísimos otros vídeos en el canal. Así que muchísimas gracias a todos, en especial a Ángel Corcetti, J. Díaz, Jesús88, Víctor Sánchez y Uriel Arturo por ser los lobos icónicos de este mes. Nada más, ese ha sido el vídeo de hoy. A ver qué os ha parecido, como siempre os digo, podéis decirme en los comentarios qué opiniones impopulares tenéis vosotros. Darle like si os ha gustado el vídeo, comentadme aquí abajo eso, vuestras opiniones o a lo mejor pensáis que alguna de las opiniones que he dado yo no es impopular, pues me lo decís y lo comentamos y lo debatimos ahí en los comentarios. Y suscribíos al canal para ver muchísimos nuevos vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, una chuchona enorme y os recuerdo que quieran las muñecas que tienes, ten a las muñecas que quieres.